Música Amigos de Locos por el Craudio Este fin de semana viajamos al municipio de Miskiahuala En el estado de Hidalgo para visitar el taller The Shop Audio Lovers El instalador es Pedro Jiménez Les vamos a presentar algunos de los trabajos que han realizado en este taller Iniciamos con este Jetta modelo 2009 Todavía cuenta con su sistema eléctrico original De hecho la batería es la original Solamente le posiciona aquí su portafusibles Que es de la marca Stinger Y ahí se alcanza a ver el cableado de corriente Que es en calibre 0 Aquí en el interior el propietario ya le montó unos asientos Sparco Aquí vemos la unidad principal que es un Kingwood Ahí se alcanza a ver el modelo Estéreo Kingwood de 2DIN Ahí se alcanza a ver el control del restaurador de bajas frecuencias Y ahora si vamos para la parte trasera En las puertas les instalaron unas bocinas crack de 6.5 pulgadas en el lugar original No se alcanzan a ver porque no se modificaron las tapas de las puertas Pero aquí en la sombrerera le instalaron estas cuatro bocinas Que son dos Pioneer Y unas de la marca mexicana crack audio de 6.5 pulgadas Esta es la zona de la sombrerera Bueno amigos y este es el trabajo de la cajuela Ahí está una caja acústica para dos subwoofers de la marca Pioneer Me parece que son de entre 350 y 400 watts RMS estos subwoofers Y están alimentados por este amplificador de la marca Hyphonics Ahí está el modelo de amplificador Este es el que está alimentando un par de subwoofers Pioneer Y de este lado se instaló otro Hyphonics Este es el modelo BR1200.4 Es el de cuatro canales que alimenta todas las bocinas de medios y tweeters Y en el costado derecho le fabricaron un panel Para la instalación de este restaurador de bajas frecuencias También Hyphonics El control ya lo vimos que está en la parte baja del volante Y del lado izquierdo le fabricaron otro panel para la instalación de un capacitor El cual se localiza muy cerca del amplificador que está respaldando Que es el de 2000 watts También aquí se alcanzan a ver los dos distribuidores Son de la marca mexicana Crack Audio los dos Y este es el de corrientes Y el azul es el de la tierra Y por último en la tapa de la cajuela también se le fabricó otro panel Para la instalación de estos medios Tipo Open Show De la marca JC Power Estos tienen una medida de 8 pulgadas Y están acompañados por estos tweeters De la marca DS-18 Ahora si vamos a pedirle al propietario que encienda su equipo de sonido Para ver que tal se escuche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trabajo de instalación Y también se marca!!! Trabajos de Instalación Ejemplo de Instalación